Bien, estas son las láminas. Ya le tenemos pega, le tenemos pega al área. Estaban pegadas ahí. Esto va a ir pegado aquí, pegado aquí con su corte bien hecho. Luego aquí va a ir una lámina completa. Aquí le vamos a poner una y aquí le vamos a poner otra. Y ahí quedaría totalmente laminado en esta chapilla que es madera. Para los efectos, pues todo va a quedar en madera. La idea de esto es tapar estas terminaciones. Todas estas terminaciones que no están limpias, pero de esa manera unimos y la terminación queda limpia. Con este proceso de chapilla, pues es más rápido. Y como en estos paneles siempre la terminación del panel no es buena. Bueno, si fuera madera sólida, pues fuera otros 20 pesos como lo hicimos con Puerto Rico. Pero continuaremos y seguiremos enseñando el tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!